¿Para caracterizar bien esta norma legal, nosotros creemos que contiene una contradicción en sí misma? Porque un docente, en el peor de los casos, a nuestro entender la ley es derechamente violatoria del derecho esencial a la salud, pero incluso en el peor de los casos que uno considerara que una persona que está enferma efectivamente no puede ejercer el cargo. Pero la contradicción brutal de esta ley es que se le aplica al docente no cuando está enfermo, es decir, cuando eventualmente podría ser incompatible su salud, lo pongo muy entre comillas, sino que una vez que el docente se ha recuperado y vuelve a trabajar, en ese caso le es aplicable la norma. No se le aplica cuando está enfermo y su salud podría ser, comillas, incompatible, sino que se le aplica cuando se recuperó de su enfermedad y su salud es plenamente compatible con el ejercicio del cargo, entonces sí se le aplica la norma. Nosotros creemos que es derechamente una norma que no hay justificación alguna que se mantenga dentro de nuestro orden jurídico, y menos aún con este nivel de discrecionalidad y arbitrariedad. Es claramente discriminatoria porque aplica a unos y a otros no, es discrecional porque los alcaldes la aplican cuando a ellos les parece, se presta para persecuciones de este tipo, y alguna vez, incluso durante el tratamiento de la ley 20.501, en el corte de las actas, que se entregó por parte de algunos parlamentarios el argumento de que en los funcionarios públicos existiría un abuso en el uso de las licencias medias. Si eso fuese cierto, que es discutible, que es así, no es esta la forma de resolverlo. Porque con esta norma lo que se hace es que se castiga al efectivamente enfermo para supuestamente evitar el abuso del no enfermo, lo cual es absolutamente absurdo. Y nosotros, como gremio, a partir del caso Los Espejos, pero también de otros municipios donde esto aplica, hemos iniciado, hemos puesto este tema como un tema relevante, que queremos sensibilizar y queremos derechamente solicitar a las distintas instancias que esta norma debe ser derogada. Nosotros parece que se debe fiscalizar la licencia médica, nosotros estamos disponibles a una norma de ese tipo, que fiscalice, que mejore el control del uso de licencias médicas, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que a una persona efectivamente enferma se le amenace con esta norma. Porque lo que ocurre en los hechos, y nosotros lo hemos comprobado, que hay profesores efectivamente enfermos, que a partir del día 179, aunque estén enfermos, y aunque el médico les exija y les recomiende que ellos tienen que tomar una licencia médica, no lo hacen. y siguen trabajando, y hay casos severos de depresiones, de enfermedades de otro tipo, en donde los profesores siguen trabajando solamente para no completar el día 180. Mi nombre es Álvaro Olvear, profesor de Historia del Liceo Cardenal José María Caro, 29 años trabajando en un liceo municipal de la población José María Caro. He sido presidente comunal del Colegio de Profesores por dos periodos. Debido a mi actividad gremial, a mi posición política también, a la defensa de mis alumnos, como asesor de centro de alumnos, delegado gremial, me tocó participar de una serie de situaciones durante el año 2016, que llevó a que sufriera yo persecución política al interior del municipio. Yo puedo decir directamente que el alcalde, el PPD, el señor Miguel Bruna, empezó a aplicar una situación que no veíamos en el tiempo de la dictadura. Mi despido está dentro del contexto de un despido masivo de profesores de la Comuna de Los Pejos. Yo no soy el único. Despidieron a más de 30 profesores, dentro de los cuales está el tema de la salud incompatible. Voy a hablar de mi caso. A mí se me despide por salud incompatible. Pero la causal de despido, la licencia médica, supuestamente por más de 180 días, es del año 2015. Y me despide en el año 2017. Yo trabajé normalmente durante todo el año 2016. Tomé mis vacaciones en enero y febrero, como todos los profesores. Y un día antes de ingresar a trabajar, tengo el despido de una persona notificándome en el domicilio. De una forma bastante irregular, además. La causal de mi despido se comprobó que es absolutamente... Es una causal, por decirlo, irregular. Porque según la ISAPRE, yo tengo 177 días por una operación. Yo soy una persona que tengo cáncer, la fundación de los pasteles. En un reportaje se le dio ahí que la misma señora senadora Goy, que nos invitó también a la Comisión de Trabajo del Senado, nos trató la misma doctora. Con la diferencia que ustedes la recibieron con aplauso, la acogieron, tuvo una licencia como toda la gente que tenemos cáncer por más de seis meses. Pero la diferencia es que nosotros se nos despide. Esta ley punitiva, que es importante plantear, es que no es la época de la dictadura, el año 89. Se hizo hacer modificaciones a los estatutos administrativos y uno se ha dedicado a investigar a sus profesores de historia. Y esta norma ha tenido, la ley de estatutos administrativos, más de 200 modificaciones en estos años. Esta es la historia de la ley. Y resulta que estos dos artículos, 147 y 148, una vez que son, se mantienen intactos. La causal de despido por ser incompatible es absolutamente punitiva. Porque no puede ser que se regule, digamos, por el criterio, por el criterio de un funcionario que no tiene ningún tipo de manejo en la parte, digamos, de salud. ¿Qué tipo de, no sé, de criterio se aplica cuando se le da a una autoridad municipal la posibilidad de despedir únicamente por estar enfermo? Esto vulnera los derechos a la salud, vulnera el derecho a la vida, me mandaron a la calle. Siendo enfermo de cáncer, me mandaron a la calle, estoy despedido, no tengo ningún tipo de previsión ahora. Y esto vulnera todos los derechos fundamentales de la Constitución, el famoso artículo 19, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Y por eso estamos, bueno, presentes acá, por eso estuvimos también, insisto, en la Comisión de Trabajo del Senado, y hemos estado en nuestras instancias también, porque estamos en una campaña nacional para exigir, y lo puedo decir, exigir que esta norma se derogue. Desde nuestra perspectiva, aquí lo que nosotros solicitamos con mucha fuerza y con mucha claridad, es la derogación de esta medida. Nos parece que es absolutamente inhumano que se mantenga, más allá de que empecemos a ver si son 180, son 190, son 230, nosotros creemos que aquí lo que corresponde es la derogación. Y lo decimos a nivel de todos los trabajadores, ciertamente, no solamente de los profesores, de cualquier trabajador que esté afectado a esta situación que la consideramos del todo inhumana, porque ciertamente que si incluso tuviera problemas de salud incompatibles, tendría que haber aquí un régimen que dé garantías a ese trabajador que dio 10, 20, 40 años de su vida a cumplir su labor para que efectivamente pueda ser tratado como corresponde, y no ser despedido inhumanamente, enviado a la calle, sin previsión, sin ninguna condición, y eso es lo que nosotros también hoy día estamos reclamando. Aquí nos parece que lo que corresponde, claramente, es que esto se vea derogado. Lo concreto que está ocurriendo hoy día es que se reporta un aumento explosivo de situaciones de endeudamiento grave, de tipo previsional y de tipo salarial. El niño símbolo de los últimos meses ha sido San Fernando, que hemos estado viéndolo, y ustedes han visto que llevan los colegas 8 meses en que se les explica de manera regular el sueldo. San Fernando es el caso emblemático, y además con lo que tiene el caso muy crispado, con reportarse que el Estado de Chile no ha tenido las facultades ni las condiciones, tal vez la voluntad de resolver el problema, porque nosotros hemos ido al Ministerio de Educación, hemos ido a la Superintendencia, hemos ido a la Dirección del Trabajo, hemos ido a Contraloría, hemos estado en todas las instancias y los profesores siguen sin recibir su sueldo. Entonces, aquí hay un problema que normalmente los gremios, ustedes lo saben, muchas veces demandamos mejoría en nuestras condiciones, demandamos nuevos beneficios. Aquí estamos demandando que se cumpla la ley, solo que se cumpla la ley. Y hay graves problemas, esto crece. Y para peor, el proyecto No Educación Pública, que nosotros tenemos reparo más de fondo, pero hoy día no vamos a ir directamente a este aspecto, el proyecto No Educación Pública, ya se lo ha reconocido el propio Ministerio de Educación, no asegura que se resuelva todo el problema, íntegramente el problema de deudas que pudieran tener los municipios antes del Trabajo. Nosotros así lo hemos reportado en nuestro análisis de la ley, del proyecto de ley, pero en la última sesión que hubo en la Comisión de Educación del Senado, donde fuimos invitados a exponer, requerido por los senadores, el funcionario del Ministerio que estaba a cargo, que fue Rodrigo Rocco, él reconoce que efectivamente no hay garantía en el proyecto de ley de que las deudas salariales queden totalmente saldadas, no hay garantía. La ley, el proyecto de ley asegura, obliga al pago de las deudas previsionales, obliga al pago de las deudas a terceros, pero no establece la obligación de resolver las deudas salariales. Y parte importante de estas deudas son salariales, son bonos que no se han pagado, son asignaciones de distinto tipo, en el caso de Fernando, derechamente el sueldo líquido, pero en otros municipios por años o por tiempo hay deudas pendientes, y en el último tiempo hay una específicamente, que es un bono que corresponde por la ley 19.933, donde muchos colegas nuestros en las distintas comunas están ganando los juicios, porque además la Corte Suprema ratificó el derecho, y en donde es producto de los juicios ejecutoriados, se genera la deuda ya ratificada por un tribunal, y como no está asegurado en un traspaso, en la corrección de esa situación, aquí estamos al puerto, y esto no es ninguna exageración, ni una frase comunicacional para la prensa, estamos al puerto de una deuda histórica 2, porque es parecido, no es idéntico, pero es parecido, la deuda histórica 1 se origina en un traspaso, donde no se resuelve un tema salarial, que es la asignación 3551, el nuevo empleado no la asume, y se va acumulando en el tiempo, y hoy día es una deuda estratoférica en monstruo, y obviamente nuestra última Asamblea Nacional el viernes pasado reporta este tema como uno de sus temas principales de preocupación, se declara nuestro gremio en estado de alerta y de movilización, y por supuesto, si esto no queda resuelto, es probable y casi seguro que en el segundo semestre, al volver de vacaciones, nosotros tendríamos que iniciar un proceso de movilizaciones, porque es demasiado grave, que un tema de esta envergadura no quede resuelto en un proyecto de ley que está en su edad para final de trámite. Gracias.